Estuvo la nieta en el piso de intrusos. Ah, yo pensé que en el hogar San Marino. Estabas haciendo reos. No fue, no fue la visita, no. No, 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 ninguna. La hija no, nunca fue. No, nietas no. Y obviamente que nos alejamos de que mi abuela se fue a Morte Plata. La llevan lejos para que mi mamá, a ver, es la hija. Tiene demencia senil, una enfermedad genética de su mamá, por parte de su mamá. Tiene demencia frontotemporal, que no es algo de la edad, ¿se entiende? Después tiene una esquizofrenia que tuvo toda la vida, que eso se ocultó siempre. Lía jamás tuvo esquizofrenia. Yo tengo todo en archivo. Cuando viste la foto de tu abuela con Gladys, ¿qué pensaste? Una vivada, qué sé yo. Y da la casualidad que justo Gladys hizo un homenaje, bueno, hizo un homenaje, creo que cantó un par de canciones y hay temas de mi abuela. Yo creo que la bomba no precisa que figurar por Lía Cruzet. Yo te doy fe que siempre se apreciaron muchísimo como colegas y no es mala leche Gladys para hacer una cosa así. Y ella ya no está consciente de eso. ¿Hace falta? Como que bueno, la vas a ver listo. Ella no puede decidir. Toda persona que vaya a ver a Lía la pone muy contenta, porque Lía no es que está en las nubes de Valencia. Lía conoce a todos. Mi abuela está viva. Lo único que a mí me heredó es cantar y lo que hizo arriba del escenario. Sí, sí, pero lo que corresponde, corresponde. Lo que corresponde, corresponde, pero no hay nada. No sé qué les puede molestar. ¿Le molesta que vos tal vez estés metida ahí, que le estés dando una mano? He ayudado y sin ningún dinero a cambio, jamás pedí nada. Bueno, aparte no lo hay y no me interesa. Lo lindo sería que la hija fuera a ver a la madre antes que se olvide la madre al verla. El momento es ahora, ¿no? El momento es ahora. El momento es ahora que ella está bárbara, todavía conoce a las personas. Es más, se acuerda más cosas ella que Toni.